¡Vamos, mi capira! ¡La verde y blanco, a ganar! Cada vez que se enciende la alegría Es porque juega mi capira querida Y de lejanos rincones manavita Tiene la hinchada que jamás te olvida Esta hinchada que nunca te traiciona Y que te seguirá toda la vida Va llenando el real, es amarito Grita con fuerza, ¡erriba mi capira! Liga, liga mía, eres pasión y vida Quiero verte ganar, mi capira querida Liga, liga mía, eres pasión y vida Quiero verte ganar, mi capira querida El estadio se viste de fiesta Con las vivas que gritan su hinchada Y el equipo derrocha en la gancha Esa garra que tiene el manavar Si algún día dejaras de existir No tendría razón para vivir Con el orgullo que siente el manavita Te seguiré hasta la gloria conseguir Liga, liga mía, eres pasión y vida Quiero verte ganar, mi capira querida Liga, liga mía, eres pasión y vida Quiero verte ganar, mi capira querida Liga, liga mía, eres pasión y vida Quiero verte ganar, mi capira querida Liga, liga mía, eres pasión y vida Quiero verte ganar, mi capira querida Liga de Puerto Viejo, la pasión de un pueblo Ringo Ringo Hey, hey Liga, liga mía, eres pasión y vida Liga, liga mía, eres pasión y vida